En algunas zonas no había pero ni calle, era pura tierra y con esto, con esta acción que incluye todo el circuito, todo el circuito de la calle, rehabilitación de la calle Soberanía Nacional, pues logramos conectar a lo que viene siendo la vía Corta Santana con el camino Atlante Pango.